Un momento histórico para el club, para la sección, es el primer año que el club tenía la sección de fútbol sala y yo creo que no hay mejor forma de empezar que como he empezado siendo campeones. Es un sueño hecho realidad, pero bueno, para esto hemos trabajado, esto es lo que se nos pidió. Me quedo con eso, la alegría de los chavales, que muchos han rechazado ofertas de equipos de categorías muy superiores solo por este escudo. Hay que construir una base sólida, una base desde los cimientos, para construir un club, una junta directiva que se ha hecho muy potente, una estructura de club que se está haciendo, porque la base es el Málaga, pero después tenemos que tener la estructura de la sección y yo creo que es lo que estamos trabajando, que se está consiguiendo y bueno, aquí a las pruebas me remito. Este es el primer paso, que es muy pequeñito, todavía somos muy pequeños, pero este escudo es muy grande y algún día seremos grandes.